BOOKY LOCKYS TV Hola que estaré amigos de BOOKY LOCKYS TV La televisión en Youtube En esta ocasión les daremos hablando Sobre Moza la para y el lápiz consciente Digan ustedes ¿Quién ustedes creen que es el mejor? El papá, el papá de los papás Lápiz consciente o Moza la para Pero díganme ustedes mi gente La tiradera es una estrategia rentable en la música Desde los tiempos de los playeros La tiradera es un recurso que utilizan los raperos Para posicionar dos conceptos musicales Aparentemente diferentes A pesar de las pasiones que generan en sus fanáticos Lo cierto que es un negocio Que incrementa la popularidad de los artistas involucrados El lápiz consciente Quien se ha enfracado a una controversial diputa Con su colega Moza la para Ha utilizado constantemente este recurso durante su carrera Lo hizo en los inicios con Vaquero También con Cherocha El mayor clásico y el alfa Fue otra rivalidad interesante en su momento Las mujeres del género también ha protagonizado épica tiradera En el género urbano de Puerto Rico Se le conoce como tiradera Y puede tener ritmo tanto de rap como de reggaetón Algunas rivalidades que se lanzaron Son Daddy Yankee Versus Don Omar Cucuyuela Versus Nengo Flow Arcángel Versus Polaco Coscuyuela Versus Tempo Tempo Versus Lito Y Polaco Omairi Versus Carbon Fever Music Kendo Kaponi Versus Farruko Residente Versus Tempo Lo que distingue la tiradera de Puerto Rico De otras en el mundo Es la forma directa, constante y dura en que se lanzan Y muchas veces se menciona a quien van dirigida Es vista más como un negocio Todo tiene algo en común Pusieron a los medios a hablar de ellos Y los videoclips se volvieron tendencia en cuestión de horas